¡Páralos! 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 ¿Y para qué la engrafaste pues otra vez? Ok, la otra... ¡Póralos! 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 ¡Páralos! ¡Páralos! ¡Apágalo ahí! pero la batería ya se puso en tres la batería ya se puso en tres después este es la vaina ¡Vámonos! ¡Agan! 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 ¡Eso es! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Azada! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!